En lo que la vida me robó, Monserrat le deja claro a José Luis que él no significa nada en su vida. Y otra verdad estalla. Vaya por Alejandro. El gran secreto de esta historia... Y dígale que su madre está aquí. Sale a la luz. Y lo mejor de todo... Dile a mi marido que viene a ver. Pues no creo que quiera ver. Tú solo dile que estoy aquí. Monserrat está decidida a recuperar a Alejandro. Un desafío que desatará la guerra. Lo que la vida me robó. Esta noche a las 9.8 en Trovor. Mi visión.